...este caso más adelante, pero vamos a hablar con Luis De Lía, que es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hace mucho tiempo que no habla Luis De Lía. ¿Por qué hablamos con De Lía? Bueno, hoy parece como el enemigo público número uno del kirchnerismo, de Cristina, de la Cámpora, de Máximo. El principal vocero del kirchnerismo. Yo quiero recordar, y por qué es interesante hablar con De Lía, aquellos que cubríamos el gobierno de Néstor Kirchner, vimos que De Lía fue uno de los primeros kirchneristas. Un hombre que conoce todos los secretos, yo no sé qué va a contar esta noche, pero conoce todos los secretos de Néstor, de Cristina, de Alberto Fernández. Polémico. Polémico. Va a las elecciones. No va en la lista de... No va en la lista de Unión por la Patria. Algo pasó, queremos saber qué pasó. Luis De Lía, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. No sé si nos escuchó Luis recién contando esto, el atropello a este jubilado de los militantes de la Cámpora que huyeron. No me extraña en una organización sectaria excluyente que se mueve a partir de la prepotencia con 25.000 cargos en el Estado, como es la Cámpora, en los distintos niveles del Estado. 25.000 cargos, digo. Sí, sí, en todo el país 25.000 cargos, construidas de arriba para abajo, a patadas en el traste. No me extraña que pasen estas cosas. Tienen otros personajes, ¿no? Hay un tal, el Lauro Grande, de un distrito cercano de San Martín que se saca fotos con Kicillof y con Larroque y que en el portal Real Politik sus propias compañeras de la Cámpora lo denunciaron de gravísimos temas que tienen que ver con su honradez y su dignidad, ¿no? Sería bueno remitirse a esas investigaciones de compañeras de la Cámpora, pobres pibas, que se tienen que callar la boca... Algunas nosotros contamos. ...para conservar un laburo, una vergüenza. No es la primera vez que pasa una cosa así. Delía, ¿nos puede contar por qué no está en la lista de Unión por la Patria? Porque han abandonado el kirchnerismo. Cristina, todo este año, se reunió primero con Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, después con Stanley y el embajador norteamericano y mandó a todos sus éxitos a sacarse fotos a la embajada, después se reunió con Melconian y con la Fundación Mediterránea. Bueno, tendió puentes para charlar con algunos grupos de poder con los cuales antagonizaba hasta este momento, pactó con ciertos sectores del sindicalismo amarillo, para terminar imponiéndonos a Massa. Massa, el candidato de las energéticas y de los banqueros, bendecido por la mafia de Miami, ¿no? Está explosivo en serio, Delía. Muchas gracias. No, en qué momento, a ver, porque usted estaba cercano a Alberto Fernández, ya estaba un poco enojado con la cámpora, ¿en qué momento empezó este quiebre total? Porque ya abandonó el kirchnerismo, digamos. Yo le quiero contar a ustedes que cuando me enteré, hace cuatro años, un sábado de mayo, en la cárcel, donde no estuve ni por coimero ni por chorro, sino por decisión de la embajada de Estados Unidos, como dice el cable 1222 de Wikileaks. Y me enteré que Alberto Fernández era nuestro candidato a presidente, agarré a patadas las paredes del pabellón porque no podía creer por qué Cristina Fernández de Kirchner hacía semejante cosa. Y de a poco fui como entendiendo. Después que asumió Alberto Fernández, a él le tocó vivir la pandemia financiera del macrismo, la pandemia sanitaria, los coletazos de la guerra en Europa, y finalmente la peor sequía en 100 años, el actuar con responsabilidad ante él no me transformaba en albertista. Hoy yo veo que los cuatro candidatos que le proponen al pueblo argentino, Larreta, Milley, Bullrich y Massa, los cuatro responden al libreto de Carlos Merconian, que es un libreto sencillo, achicamiento del Estado, liquidación de los derechos laborales, liquidación de los planes sociales, achicamiento al máximo de las jubilaciones, y si te portás mal, te reprimimos como en Jujuy, te vamos a jugar como en Jujuy. Delia, le quiero preguntar, usted arrancó la charla diciendo que hay 25 mil puestos que ocupa la Cámpora en el Estado, gracias a la victoria de Alberto Fernández en 2019, ¿cómo puede explicar usted, o qué opinión tiene, de que la Cámpora y la propia Cristina, están todo el tiempo desligándose de Alberto Fernández y de este gobierno, donde ocupan la mayor cantidad de cargos? Mire, primero lo puso a Scioli y después dijo que el candidato era el proyecto. Bueno, abrió las puertas del infierno, vino Macri, nos encajó Alberto Fernández, bueno, pasó lo que pasó en el mundo, y ahora nos quiere encajar un socialdemócrata, un perón peor, este es neoliberal conservador, y la verdad no, yo no estoy dispuesto a esto, yo voy a votar al único peronista que hoy tenemos, que es Guillermo Moreno. Usted está en la lista con Moreno. Así es, como candidato a gobernador de Buenos Aires. Sí, a ver, pero tienen derecho, y hasta no tiene nada de malo juntarse con Meiconiano, tener algún tipo de ideología contraria. Yo lo que siento que usted tiene... Pero que sean claros. Ajá, que sean claros. No, por eso siento que usted tiene... Que no lo hagan, que no lo hagan en nombre del kirchnerismo eso, ¿no? Porque el kirchnerismo ya no es más kirchnerismo. Bueno, este, Cristina que decidió, en vez de ser la jefa del movimiento nacional y popular, ser la jefa de la cámpora, ¿no? ¿Y qué es la cámpora para usted? Una organización sectaria y excluyente que le está haciendo un enorme daño al movimiento nacional y popular. Delía, bueno, todo indica que Massa va a pelear o con Larreta o con Pulrich, y usted los está poniendo en pie de igualdad prácticamente. Y hay otro candidato en el frente oficialista que es Juan Grabois. ¿Usted en algún caso apoyaría a Grabois o le parece más de lo mismo? Bueno, Grabois tiene todos sus candidatos alineados con Massa. Es un hombre que tiene 7.000 contratos en la ciudad con Larreta, que es su terminal, su jefe en Larreta. ¿Cómo el jefe de Grabois en Larreta? Tiene 7.000 contratos de recicladores. Pero además, el secretario de su cooperativa en Barracas, Amistad que reivindica, es Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Bueno, hablamos del mismo Grabois, que no se cansaba de elogiar a Carolina Stanley, cuando esteche Milagro Sale y yo estábamos en la cárcel, ¿no? Delía, le proponemos escuchar lo que decía Grabois hace muy poquito, el 22 de abril, si no me equivoco, si no me falla la memoria, mire lo que decía de Massa, y después le vamos a decir lo que dice ahora de Massa. Si va a Massa de candidato a presidente, mi querido compañero abogado de Pedro, el candidato a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner, y me dice, bajá la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores, le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma, no hay forma de que nos volvamos a comer un Doluncioli, un Alberto, no me lo vas a poder explicar. Esto ocurría el 22 de abril. Muy enfático. ¿Usted le cree hasta ahora a Grabois? Bueno, a mí me dice que se llama Juan Grabois y le pido los documentos. Bueno, veamos a Grabois ahora. Yo voy en una coalición. No es que voy con una lista aparte o que voy en la lista de otro partido, no, yo voy en una coalición. Las reglas del juego de la coalición es que el que gana gana y que el que pierde acompaña. Eso es así. A mí no me cabe... A ver, no lo dudé ni un segundo en ningún momento. Bueno, ahí estaba, ¿eh? ¿Cuál es el verdadero Juan Grabo? Y si usted lo conoce, Delía. Bueno, es un títere de Máximo Kirchner que está colocado ahí para intentar blanquear esta elección vergonzosa del apaso del oficialismo. El único peronista, la única alternativa que tiene el peronismo hoy de todo el país, porque no hay nadie que quiera votar a masa, es Guillermo Moreno. Un hombre polémico, ¿no? Yo también. Le quería preguntar esto, porque usted dijo que estuvo preso, que pateaba las paredes de la cárcel. Según usted, por orden de la embajada, hubo un juicio oral, pero bueno, respetamos su opinión. Cable 1222 de Wikileaks.4c, la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le comunicó a Washington que le pidió a Macri mi detención. Me lo pasó Juliana Sánchez esto, ¿eh? Está bien. Pero cuando estaba preso, ¿quién lo llamó del kirchnerismo? ¿A quién lo llamó Cristina? Porque usted, más allá de que... Y nosotros, y esto... A ver, no sé si la opinión pública lo sabe, pero hemos discrepado muchas veces, pero siempre con diálogo. Cristina Kirchner lo llamó, lo llamó Máximo Kirchner, porque usted, quería decir esto, más allá de las discrepanciones, usted puso el cuerpo, ¿no? Por el kirchnerismo. En la calle, en el sodiciento, pero lo hizo en la pelea con el campo, terminó amigo, ¿no? De aquel ruralista que le había pegado, pero ¿alguien lo llamó? El ruralista Alejandro Gajan me fue a ver varias veces a la cárcel. Y hoy es, querido amigo, aunque no pensamos lo mismo en un montón de temas. La grieta entre Gajan y yo se cerró. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo jamás nos llamaron por teléfono a ninguno de los 53 presos políticos para preocuparse por nadie. Y lo que es peor aún, ¿a ninguno? El día que caía el día que caía detenido Julio De Vido y Amado Vudú, escuchen, ¿eh? Dijo que no ponía la mano en el fuego por nadie, por nadie. La misma persona que ahora designa a Massa como candidato a presidente porque Massa le consiguió hace tres semanas tres absoluciones en la justicia. Entonces, lo corrió a Aguado, lo corrió a Scioli y lo puso a Massa sin importarle el perfil ideológico porque la gran promesa de Massa, Cristina, es que la va a liberar de todas las causas penales que tiene. Discúlpeme, Delia, ¿eso lo dice porque es una opinión, porque tiene información, porque lo supone, lo sospecha? No, porque los hechos están adelante de la cara. Bueno, ella sigue condenada en la causa de vialidad, ¿no? No, bueno, pero la absolvieron en tres causas, ¿eh? ¿Estamos? No, a los... A las dos semanas que pasó esto... Mire, a las dos semanas que pasó esto, Massa era candidato a presidente. Así tenemos la justicia en la Argentina. Delia, en algún momento usted dijo, yo no estuve preso por corrupción. Yo analizo que es un tiro por elevación a alguien eso, ¿no? Porque usted dijo, hay muchos detenidos, hubo muchos detenidos. Yo no me meto con nadie, yo no me meto con nadie. Yo no estuve ni por corrupto ni por ladrón, ¿eh? Tomó la comisaría. Tuve por defender a mis compañeros, sí, porque asesinaron a un compañero, Martín Cisneros. Ahora, en la cárcel, 17 años después, 17 años después, en una causa que estaba prescripta, me metieron preso por orden de Estados Unidos. Cable 1222 de Wikileaks. Perdóneme, Delia, ¿se arrepiente de haber tomado la comisaría? ¿Se arrepiente después de tantos años? Yo nunca tomé la comisaría. Bueno, fue una... Esa es una condena, parte de la condena periodística. Yo fui ese día a pedir que detuvieran a un asesino, Juan Carlos Greco, que fue condenado a 18 años de prisión porque era un dealer de la droga que trabajaba para la comisaría 24 de la boca como quedó finalmente probado. la condena fue de la justicia no de los medios pero no discutamos ahora porque si no nos vamos a poner de acuerdo está bien el diálogo pero vamos para adelante. Le quiero mostrar a Delia porque conoce a los dos protagonistas la foto no sé si la va a poder ver pero se la contamos es la foto más impactante de la campaña hasta ahora desde mi punto de vista que es Cristina junto a Sergio Massa los dos una cabina de aerolinas argentinas hablando y Cristina dijo una frase un poco extraña dijo ojalá alguien invente la máquina de simulador para presidente simulador para presidente es la crítica más fuerte durante la campaña por lo menos hubo muchas Alberto Fernández pero en la campaña Cristina le pega al presidente en un gobierno que se supone es el de ella o tal vez a la oposición no se entendió mucho la frase yo creo que fue directo para Alberto Fernández no sé qué piensa de ella a mí me me trae a la memoria aquella anécdota donde Néstor alguna vez lo sentó en el sillón de presidente a masa y le dijo pibe vos probablemente seas candidato a presidente o seas presidente de la Argentina primero porque sos muy ambicioso segundo porque tenés muchos amigos con plata y tercero porque sos un hijo de mil putas ¿no? ¿cuánta razón tenía Néstor Kirchner? ahora desde el kirchnerismo del día podrían decirle está enojado porque no le dimos un cargo porque yo nunca tuve un cargo en 15 años jamás fui en ninguna lista un año menos nueve meses pero digo podrían decirle eso que está enojado porque quedó afuera jamás jamás estuve por cargo este no soy como algunos rufianes que están ahora en el 2010 Cristina cometió un error enorme pero enorme ¿eh? reemplazó el kirchnerismo por la cámpora por eso todos los que hicieron el kirchnerismo épico heroico de los primeros 10 años hoy están todos afuera hoy dirigen esa fuerza oficialista un montón de desconocidos sin ningún antecedente de lucha ¿no? bueno Máximo Kirchner es el hijo de Néstor y de Cristina ¿no? bueno pero esto no es el reino de Gran Bretaña esto es la Argentina no es una monarquía claro no es una monarquía todo esto a ver Ricardo Alfonsín Ricardito cuando murió Alfonsín no heredó nada fue un dirigente más de la UCR ¿qué quiso decir? a ver no le agregaba nada perdóneme está siendo irónico porque habló hoy de la casa de que usted no fue condenado por corrupción ahora dice no heredó nada ¿qué quiere decir? ¿está hablando de plata o está hablando de política? no no hablo de política todo esto lo habló con Máximo Cristina Alberto o algún otro dirigente de la Cámpora no ellos no Máximo y Cristina este no hablan con no hablaron con ninguno de los 53 presos políticos pero si yo la escuché la escuchamos toda la Argentina hablando en cadena casi en cadena nacional de los presos políticos de que hay presos políticos de que hay una perseguida política se habló generalidades pero gestos puntuales con los compañeros que tuvimos en la cárcel ninguno hoy hace 8 años que está presa Milagro Sala en Jujuy Alberto Fernández no quiso indultarla por razones técnicas no lo puede hacer ahora 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 Cristina cada vez que Alberto salía y quedaba 15 20 días de presidenta también la podía haber indultado podía haber ido a verla a la casa a Jujuy nunca lo hizo nunca lo hizo no podría indultarla porque es una cuestión de la constitución de Jujuy no importa que eso lo digan que eso lo digan los organismos competentes que ella en política haga lo que tenía que hacer nada más Delia le pido por favor que siga ahí que vamos a